Así son los famosos trenes argentinos en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Empezar a decir que para usted utilizar los trenes argentinos tiene que tener esta tarjetita, esta famosísima también tarjeta que se llama SUBE. Y mire usted esta estación alucinante, es la estación Constitución. Yo realmente estoy sorprendido por el transporte público en la Argentina, en Buenos Aires al menos es ¡Wow! Pongo mi tarjetita aquí, dice leyendo, pase y avante. Muy moderno. Y tengo que irme en este caso al andén número 3. Para todo lo mismo, ¿dónde voy a ir? Porque lo que yo le voy a mostrar a ustedes no es el destino, sino es la infraestructura y el transporte. Es probablemente uno de los transportes públicos más baratos que jamás la humanidad haya tenido. Y no necesariamente por un buen propósito. Pero vamos a no hablar de política en este video, al menos en este video. Aunque para mí es muy difícil no hacerlo. Pero bueno, voy a intentar. Me voy a ir al número 3. Hoy, dicho ese paso, es día sábado. Hay bastante más gente que lo normal a esta hora. Los días de semana, usted sabe que la gente es temprano y tarde, ¿no? Porque van y regresan a trabajar. Tengo entendido que hay muchísima gente que vive a las afueras de Buenos Aires, mejor dicho, en la provincia de Buenos Aires. Y se moviliza en estos trenes. Ahí está, número 3. Ezeiza. Ezeiza usted debe conocer como el aeropuerto. Pero yo no voy al aeropuerto. Próximo tren es en 3 minutos. Todo con su horario, ¿no? Todo súper chévere. Muy bacán. Hay varios destinos. A diferentes partes. Y vamos a ver cómo están los trenes por detrás. Porque hay varios trenes. Hay unos trenes como más antiguos. Otros más nuevos, ¿no? Y ahí, por supuesto, directamente para los peruanos. Malvinas nos unen. ¿Eh? Muy chévere. Vamos a entrar por acá. Me hay para llevar bicicleros también. Uno puede llevar sus bicicletas. Eso está bueno. Hay aire acondicionado adentro, ¿no? Está bienesito de gente. Bueno, ya está por salir. Hay mucha gente, ¿ah? Mucho transporte. Se utilizan mucho estas vías de tren históricamente en ese país, ¿no? Uno de los países mejor comunicados del subcontinente sudamericano. Así que, continuamos. Muy bien. Entonces, prácticamente en el último vagón encontré espacio. El último, creo que era de todos los que había. Pero bueno, es por lo que va a salir pronto, ¿no? O sea, si uno te va a salir, ya se va llenando, se va llenando. No me ha pasado. No es primera vez que toma un tren acá. Si uno llega 10 minutos antes, el tren todavía está vacío. Y se va llenando conforme va llegando la gente. Bueno, y con puntualidad suiza, o mejor dicho, puntualidad argentina, sale el tren justo a la hora pactada. Bueno, eso está muy bien. Eso me parece súper bien. Bueno, aquí va todo muy bien hasta que paramos en una estación que se llama Lanús, que me suena harto, he escuchado por otras partes. Y no avanzaba, no avanzaba. Y al final, un patita que trabaja acá dijo, accidente en Manfield. Y no sé qué será, significará accidente en Manfield. O sea, que hay que bajar, hay que subir a otro tren. Hay algunos que bajan, otros que se quedan acá. Así que no tengo la más mínima idea que hacer. Habrá que preguntar, supongo. Bueno, lo que voy a hacer es averiguar. Le he preguntado a una señora y me dice, a ver, ahí empata dando explicaciones. Parece que lo que, o sea, al haber un accidente en un sitio específico, tienen que solucionar ese accidente. Ah, empata, dice, una empata que trabaja acá dice, 10, 15 minutitos salimos. Claro, ahí está, gente bien chévere trabajando, los que trabajan acá en los trenes. Qué raro ver gente buena onda trabajando para el sector público. Pero bueno, acá sí, en Argentina hay gente bien chévere ahí. Bueno, 10, 15 minutitos sale el tren de nuevo acá. Ahora hay gente que ha bajado y se va. Una señora dentro me dijo, no, parece que hay colectivos, no van a un lugar tan lejano. Yo voy y tengo que hacer conexión todavía en el lugar donde voy. O sea, me queda mucho rato, así que tengo que esperar nomás. 10, 15 minutitos, no será motivo para conocer. Ah, la estación de Lanús, que mire usted, es de aquel entonces. Y por supuesto, yo que no quería hablar de política, pero dice en todas partes. Está bonita la estación, así que vamos a esperar 10, 15 minutitos. Ahí está, acá está el tren. Yo voy a Cañuelas y tengo que ir hasta... Ezeiza decía que supuestamente es que tengo que ir, no lo sé. Este debe ser Ezeiza, pues. Temperley dice ahí, bueno, no lo sé. Bueno, al menos de 5 minutos ya estábamos subiendo de nuevo, así que... Tuve que agarrar cualquier vagón y subir a cualquiera, bueno, no importa. Ya me ubicaré en uno mejor. Fueron ni 3 minutos en realidad. Y acá ya no tengo asiento, no hay si hay asientos. Muy bien, señores, entonces llegamos a la estación Ezeiza y por la demora ya perdí la conexión. Y ahora tengo que esperar una hora más. Ah, qué mala suerte, qué mala suerte. Pero bueno, yo voy a aprovechar en salir, darme una vuelta aquí en Ezeiza y comer algo, porque tomé desayuno hace mucho rato, pero aproveché, bueno, lamentablemente es así, pues estas cosas. El otro tren, el problema es el otro tren que sale cada hora. Entonces, claro, sí, pasa eso. Ahora, le voy a contar que me pasa algo súper alucinante. Estábamos en el tren, ya había partido de la demora, todo el asunto, el accidente que había habido. Y ha visto que los trenes, una vez se está mirando para allá, entonces alguien habla acá y tú no sabes lo que pasa. Y comenzó una voz, una persona a hablar, a explicar lo que había pasado, todo muy chévere, y a contar del último tren, a qué hora sale el último tren, a qué hora lo puede tomar. Inclusive mañana, domingo, comenzó a dar todo un speech. Dije, man, ¿qué tal la atención? Dije, wow. ¿Y saben lo que era? Porque en un momento terminó haciendo esta explicación. Dice, bueno, ahora lo que vine. Y comenzó a vender caramelos y comenzó a vender productos. O sea, era un vendedor ambulante que se tomó la atribución, y parece que lo hace siempre, de informarse qué es lo que pasa, los horarios, y parte de su speech, parte de su discurso, qué sé yo, de su marketing de ventas, es esa, ahí está, es parte de lo que él dice, pues. A ver, se es súper inteligente, qué genio el pata, ¿no? Qué chévere. Muy bien, señores, entonces ahora voy a pasar una hora en Ezeiza sin haberlo planeado, pero bueno, no importa. Voy a comer a ver. Muy bien, señores, entonces ya me encuentro cruzando, paría el otro andén. Miren usted qué buenas instalaciones, ¿ah? Wow. Bien retro, pero chévere. ¿No? Esto debe ser del año del cuete, se me ocurre, no lo sé. Tiene su ascensor. Por arriba pasa la línea, y me voy a ir ahora, porque es Ezeiza, un poquito de agua acá. Ezeiza, cañuelas, pues, ¿no? Once cañuelas. O número cinco. A la calle Perón, mancha. Presidente Kirchner, puta, qué pendejos. Presidente N. Kirchner, ese es el Néstor Kirchner. ¿Quién habrá sido la que...? Ay, esa es la vaina que este país no entiende. Mira, está top. Uno no quiere hablar de política, pero te lo ponen por donde no quieres. Ya me metí mal, ya. Me estaba saliendo a la calle, por estar ahí con el habaña del Kirchner. Hay un cartel que dice Néstor Kirchner, pero hay un cartel que dice... Ahí debe ser el tren. Tengo que tomar. No, no vaya a perder ahora la cajada. Entonces ahora sí. Pero no hay buena señalética. Este creo que es el que va a cañuelas. Creo. Número cinco, dice. No, estos van para Buenos Aires. Este es otro tren diferente. Mira, más grande. Este es el que va a cañuelas. Pero no hay buena señalética. Bueno, vamos a ver. Este es el que va a cañuelas. ¿Esta es el que va a cañuelas? Muy bien, listo, por fin. Qué loco, ¿no? Que no pongan una señalética. Ponen la señalética de la calle, pero no la señalética del andén. Bueno, parece que a veces en las empresas estatales, el Estado y su publicidad es más importante que el servicio. Continuamos. ¡Gracias! 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 Hace mucho calor, siento muchísimo más calor por el problema de este inconveniente que hubo, de la demora, el accidente que ha habido. No sé si es accidente o qué es lo que pasó. Mira, está acá bien alta. Muy bien. Prohibido viajar en el estribo y eso hizo que demorara. He recorrido una distancia de, creo que alrededor 50 kilómetros, creo que 50 kilómetros, en 4 horas y 20 minutos en transporte público. Ahí están los trenes. Se nota que soy en un lugar muy lejano y muy rural y muy distante. Y bueno, así es el asunto. En realidad he ido al 100% en dos líneas de tren. He hecho conexión en una, ¿no? Este último tren me pareció que estaba como que muy viejito, ¿no? Por el sonido y por todo, es como de otras épocas, ¿no? Pero bueno, usted sabe que nosotros en América Latina vivimos un poquito atrasados del mundo por un tema de justicia social. Sobre todo en este país, ¿no? Pero bueno, así es. Pues la justicia social hace que avance lento todo. ¿Verdad? Qué raro, ¿no? Qué curioso es eso. Que desde que todos avancen lento. En lugar de permitir que algunos avancen más rápido para que más gente pueda avanzar también. Pero así es, pues, nos manejamos de una manera bien particular. Ahí está, cañuelas. Y yo que dije que no iba a hablar, ¿cómo se han visto de temas políticos? Ahí está, cañuelas. Y esto es el momento para yo decirles lo último que les digo en todos los videos, que es, nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.